Gracias por ver el video. Yo en ningún momento he sido citado. Habían dejado una cédula en un domicilio que yo no habito. Por consiguiente, al haber no realizado correctamente la citación, no puedo, obviamente, yo desconozco ese tema ni de lo que se trata, ¿no es cierto?, por una parte. Y por otra, hay un conflicto de competencias pendiente y ese conflicto de competencias tiene que resolverse por la justicia ordinaria. En ningún momento yo estoy obstaculizando ninguna investigación. Lo único que estoy pidiendo es que se resuelva el conflicto de competencias y yo me voy a someter ante las autoridades como ya lo he venido haciendo. No, en ningún momento. Creo que la senadora Carmela González en su desesperación por no saber justificar la plata que le dieron las logias de Santa Cruz ha denunciado aquí y posteriormente advertida de su error va a denunciar a Santa Cruz con los mismos hechos, con la misma prueba, los mismos delitos, las mismas personas. Entonces, creemos que existe una persecución indebida hacia mi persona. Yo me voy a someter a la justicia, pero no en esas condiciones que se está queriendo manipularlas. En segundo lugar, hay que manifestar de que yo no reconozco la competencia de Santa Cruz porque la senadora González, pagada por las logias de Santa Cruz, en principio denuncia aquí. Doctor, hay una denuncia de que usted habría extorsionado alrededor de dos millones de dólares. ¿Esto es así? Bueno, mire, en su desesperación, como le digo, el señor Esbonco Malcovín ya no sabe qué hacer. Lamentablemente, su hijo está acusado por un hecho terrorista. El padre, en este caso el señor Esbonco, Pedro Malcovín Freik, que es croata, que quiere dividir el país, también está imputado en el terrorismo 2. Por consiguiente, esa es la desesperación. No quieren que de una vez haya sentencia. Bueno, ese abogado, yo le digo, está loco, al igual que Valverde. Valverde habla cada estupidez. Lamentablemente, es un neonazi fracasado y producto de eso, existen pruebas. Bueno, mira, por suerte te estás riendo. Te voy a decir una cosa, Maggie. Los locos son hijos de gente y para los locos hay manicomio y para los opas no hay niropatorio. ¿Sabes qué? Para los pícaros hay cárcel y este va a ir a la cárcel. Y vamos hablando en serio. Ya, vamos. La forma en cómo trata de asumir su defensa el exfiscal, la verdad que da pena. Sí, señora. ¿No? O sea, una autoridad que ha sido, que ha tenido a cargo una tarea tan importante como era este supercaso para el gobierno, se expresa de una manera que de verdad que es lamentable. Titubea, yo más bien creo que el que está desesperado es él y no todos los otros. Pero además, mira, yo veo varios elementos. No sé, ha tirado de los pelos, aunque vos no tenés pelo, ¿no? Tu nombre para meter, porque nadie le había preguntado nada de eso. Lo ha metido de contrabando. A ver. Porque yo creo que quiere distraer la perdiz, quiere hacerlo un debate con vos y que la gente se olvide cuál es el fondo. Pero además veo un elemento que realmente es preocupante, considerando que él es un representante del Ministerio Público. Es Bonko Matkovic, es un croata que quiere separar el país. Por favor, es Bonko Matkovic que es boliviano. Absolutamente. ¿No? O sea, si nos vamos a ir, pues saldrán otros nombres de gente que está con el gobierno, que sí han tenido cargos por terrorismo, que sí han... O sea, me parece que un representante del Ministerio Público expresándose de esta manera... Ya no es, ya no es. Pero ha sido, ¿no? Y además, dice, una persecución indebida a mi persona, conflictos de competencia... No puede perseguir indebidamente a una senadora que no es autoridad judicial. Pero además, está reclamando por conflictos de competencia un exfiscal que en su momento... Iba a decir una mala palabra, no lo voy a decir, ¿no? Le importó un comino el tema de las competencias, porque se los llevaron, ya sabemos, violando absolutamente todas las normas mínimas. Sí, porque el juzgado que los está procesando a los detenidos... Se los llevamos a la mano. No, sigue siendo un juzgado paseño. Solo que trabaja aquí, viene audiencias aquí, pero sigue siendo paseño. Así que el conflicto de competencia sigue. Ya, ¿y por qué ha sacado tu nombre? El fiscal. A ver, Maggie. El exfiscal. El exfiscal Sosa. Primero, un neonazi fracasado. Bueno, yo quisiera que me diga el señor Marcelo Sosa, y hablando en serio. ¿Cuándo no fracasaron los nazis? ¿Ganaron la Segunda Guerra Mundial? Yo pregunto si ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron 13 años en el gobierno y se fueron cuando, en el año 1945, se termina la Segunda Guerra Mundial y los tipos pierden. O sea, todos los nazis, neonazis o no. Yo lo desafío a que diga cuándo escribí yo en favor del nazismo. ¿Cuándo escribí en favor de Mussolini, siquiera? ¿Cuándo lo hice? Eso, por un lado. Pero aquí hay una parte que no mostraron. Esta carta que él muestra de mi padre. ¿En la conferencia de prensa? Él entregó esta carta a algunos medios, donde dice, Por las buenas o por las malas, se aprobará la Constitución. Lo afirma el cholo Evo Morales Ayma, presidente de la República, y el Conalcán, sicarios a sueldo, pagados con narcodolas entregados por Chávez al gobierno. Dice, en ningún punto ni una coma se cambia. Y después dice, esto preocupa a los demócratas y aterroriza a gran parte de la ciudadanía. Tener temor es normal, tener miedo también, pero dejarse vencer por el miedo es cobardía. Valiente es el que vence su miedo. A los cobardes yo les pido que callen su miedo, pues este es más contagioso que el valor. Les pido que no salgan de su casa y si pueden que se vayan al campo. Pido a los cobardes que tienen recursos económicos que se vayan al extranjero, pero que antes de irse compren por lo menos cuatro armas con sus municiones para que aquellos que tienen el valor defiéndanlo en nuestro territorio de los que nos quieren invadir. Defiéndanlo porque esta tierra les pertenece a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Cuando estemos luchando y temblemos de miedo, recordemos lo que decía un mariscal de Francia, tiembla o samenta pero yo te arrastro. A los invasores sean 50 o 50 mil, debemos enterrarlos de estas tierras que quieren invadir. Así lo han hecho los que respetan y aman a su patria desde la noche de la historia. Pedimos a nuestros líderes que luchen porque el gobierno respeta nuestra autonomía plena, se nos pague puntualmente la regalía y nos devuelve el IDH, conquistas logradas por CAMBA para todo el país. Le pedimos a nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera, a Branco Maríncovich, presidente moral de los cruceños, a Julia Gutiérrez de Parada, presidente del Comité Cívico Femenino que está valiente y patriotas mujeres que nos parieron, que son nuestras esposas, hijas, hermanas y nietas, nos den la orden y nos digan dónde y cuándo debemos comenzar la defensa de nuestro territorio, la democracia y la libertad. CAMBA de mi patria, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, Carlos Valverde Barberí y un número de carnet de identidad firmado el 6 de octubre del 2008, carnet de identidad 152612 Santa Cruz. ¿No falta un número de carnet de identidad? No, por la edad. Mira, yo te voy a decir algo más. Esto no tiene firma de mi padre. Pero yo no la conocía esta carta. Pero no es raro que la haya escrito él. No es raro que la haya escrito él. Él era así. Él era así. Venir a descubrirlo como... Bueno, pero ¿por qué le ha entregado esta carta? Para... Pretende seguramente callarme a mí. Y yo recuerdo este libro que vos lo conocés, La Nación de la Llanura, que capaz que te lo hayas regalado a vos también, ¿sí? A don Nacho, del año 1996. Santa Cruz de la Sierra tiene derecho a ser independiente. Carlos Valverde Barberí era independentista, jugado y hablado. No tenía ningún problema en decirlo en... Además, sé que discutían hartísimo con vos porque tenían posiciones distintas... Escuchame. Nosotros los hijos escribimos sobre La Nación de la Llanura, sobre la propuesta de crear o refundar La Nación de la Llanura, lanza su propuesta. Ella es polémica como él es polémico. Es, sin embargo, sincera, meditada y producto de una profunda reflexión. Es, además, el resultado de más de mil hojas escritas a mano. Nunca escribió a máquina. De decenas de libros estudiados y consultados, algunas veces a la luz de la vela en la zona de San Ramón, donde aparte de trabajar, estudió, repasó y escribió. Aunque no tengamos más que algunas coincidencias de análisis del autor, estamos convencidos que el libro y su propuesta tenían que llegar. Son el sumum de un proceso de análisis e inquietudes, pero por sobre todo son el grito rebelde de quien se resista a mirar pasar las cosas y aceptar lo que en su concepto y bajo el nombre que sea no son otra cosa que postergaciones del régimen, del derecho a la región a tener un futuro mejor. Carlos Valverde Barberí es así. No hay necesidad de que cambie. Lo sabemos porque somos sus hijos y este es nuestro homenaje. Y lo firmábamos sus hijos en abril del 96. Nosotros no hemos sido separatistas nunca. Y si Sosa piensa que me va a hacer daño poniendo... Esta fue responsabilidad de mi padre y la asumió hasta el día que se murió. O sea, no hay ningún problema. No nos corren con estupideces de este tipo. Vamos al fondo. ¿Quién es Marcelo Sosa? Marcelo Sosa... Claro, porque solamente para... Quiero que salga de tu boca. Sí. ¿Vos tenés en claro por qué Marcelo Sosa ha sacado tu nombre hoy? Claro, como vos decís, para distraer y hacer un pleito conmigo. Cuando el tema es otro. Como yo no le voy a dar gusto hacer el pleito, te voy a contar quién es Marcelo Sosa. Marcelo Sosa era el último fiscal del escalafón paseño. ¿En qué año estamos hablando? Cuando lo eligieron para dirigir el caso. Un tipo corrupto, sinvergüenza, mal fiscal, de poco conocimiento, con un montón de líos. Ponelo, ponelo los líos para que vos veas cuál era el prontuario de Marcelo Sosa. Todas estas demandas y denuncias que hay contra él se acaban cuando él es fiscal. Aquí tenés registro de denuncias. Zona San Jorge, denunciado, Marcelo Sosa Álvarez, con nombre de código, absolutamente todo. Marcelo Sosa Álvarez, María Isabel Zúñiga, Chambi, delito, falsedad material, denunciante, Amadeo Herrera, cerruto, con número de cadena de identidad, tanto y en qué calle. Otra registro de denuncias en la PTJ, Zona La Paz, Jaime Carvajal Armejo, se rechazó la denuncia en junio del año 2010. En junio del 2010, ya era fiscal del caso. ¿Por qué fue denunciado ahí, delito? Esta era por resolución contraria a la constitución de la ley. Mira, es que es un mes después del anterior. Exactamente. Sigamos. Subila, subila. Aquí hay otra. Formalizo por el delito que sucede. No, esta no. Te dije que no la pongas. Esta de aquí no corresponde a él. Ya yo la he buscado y no corresponde a él. Aquí hay otra. Ciudad. No, 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 no. Por estafa. En Santa Cruz. A Marcelo. No, este también es. No está la fecha. No, este es el otro Marcelo Sosa. Sin datos. Esta no tengo. Es decir, yo busqué todos los nombres de Marcelo Sosa y sale esto. Aquí está. La Paz, Departamento de La Paz por cohecho. Marcelo Sosa Álvarez, el 2007. En marzo del 2007. Exactamente. Vamos a la siguiente. Aquí tenés otra. Marcelo Sosa Álvarez. asociación delictuosa este no había terminado cuando nosotros agosto del 2007 exactamente, todos son anteriores anteriores a cuando él era el super fiscal ¿alguno de estos casos se resolvió? extorsión, mira, Marcelo Sosa Álvarez 7 de mayo del 2008 Marcelo Sosa Álvarez